Buenas tardes Desde que no estás aquí, desde que muero por ti Voy caminando las calles, rodando, rodando, sin norte ni sur Desde que no estás aquí, desde ese 13 de abril Yo siento que no hay más nada que aquella mirada que guardo de ti Un corazón de papel, pintado de escarlatas Una moneda en el mar, así fue nuestro amor Estoy sufriendo porque esa mujer, esa mujer que amé Esa mujer, esa mujer se fue Esa mujer, esa mujer que amé Esa mujer El eco de tu voz en tu ventana Aún sigue aquí Las huellas de tu panza por la casa La llevo en ti Y el aire tan sutil de tu perfume Se quedan en los pliegues de mi cama Me arrastra, amor Me embriaga, amor Me mata Desde que no estás aquí, desde que muero por ti Voy caminando las calles, rodando, rodando, buscando tu luz Desde que no estás aquí, desde que no sé vivir Yo siento que el mundo vuela y nada consuela Mi llanto por ti Una mañana sin sol, un día sin minutos Una verdad sin razón, así fue nuestro amor Estoy sufriendo porque esa mujer, esa mujer que amé Esa mujer, esa mujer se fue Esa mujer, esa mujer que amé Esa mujer La luna no entrará por mi ventana Si tú no estás Seré como una estrella que se apaga Si tú no estás Ya nunca morarán las galondrinas Ya nunca sonreirán las madrugadas Si tú no estás No hay nada amor No hay nada Esa mujer, esa mujer que amé Esa mujer, esa mujer se fue Esa mujer, esa mujer que amé Esa mujer, esa mujer que amé Esa mujer, esa mujer se fue Esa mujer, se fue Jurabas, jurabas que eras solo amiga Que tú me querías, que yo era tu amor Tú siempre decías que tú me querías Que mucho me amabas, que todo era yo Mas hoy me di cuenta que tú me mentías Y que tú fingías, no sé la razón Jugaste conmigo, con mis sentimientos Contiste en pedazos a mi corazón ¿Y por qué, por qué, por qué Te burlaste de mí, ¿por qué? ¿Y por qué, por qué, por qué Te pido me digas, no quiero saber No comprendo la razón Y el por qué de tu traición ¿Y por qué, por qué, por qué? Por eso te pido Una explicación Ahí vamos amigos de La Pampa Yeah Clásicos si los hay Cuántas historias Más hoy me di cuenta que tú me mentías Y que tú fingías, no sé la razón Y que tú fingías, no sé la razón No estás conmigo, con mis sentimientos Y que tú fingías, no sé la razón ¿Y por qué, por qué, por qué, por qué Mirando esa foto no solucionarás nada, nada Tirada en tu cuarto no solucionarás nada, nada Y con el tiempo comprenderás Y con el tiempo comprenderás Que aquel amor no olvidarás Aquel perviño que no volverá No, no, no me rechaces Que me muero por vos No, no me rechaces Y así lo pensarás mejor Ven, quédate a mi lado Vive un mundo mejor Ven y quédate sola Y así lo pensarás mejor Arriba, una más Muchísimas gracias Arriba, una más Tú, mi amor A quien le he dado tantos años de mi vida Tú, mi mujer Quieres marcharte pues te sientes muy herida Y no me quieres perdonar Solo una falta Yo sé muy bien que estuve mal Perdóname Quédate Porque un amor con un error no se termina Si tú me quieres piensa un poco y quédate 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 Yo te quiero igual que ayer Mi aventura terminó Necesito tu perdón Quédate Yo te quiero igual que ayer Mi aventura terminó Necesito tu perdón Necesito tu perdón Me aventura terminó Yo te quiero igual que ayer Y no me quieres perdón Y no me quieres perdonar No me importa Y no me importa Y no me importa Y no me importa Con un error no se termina Si tú me quieres piensa un poco y quédate Quédate, yo te quiero igual que ayer Mi aventura terminó, necesito tu perdón Quédate, yo te quiero igual que ayer Mi aventura terminó, necesito tu perdón Quédate, yo te quiero igual que ayer Mi aventura terminó, necesito tu perdón Quédate, yo te quiero igual que ayer Mi aventura terminó, necesito tu perdón Quédate, yo te quiero igual que ayer